Les informo rápidamente que si este video y todos los que subamos durante este mes llegan a 20.000 likes y 1.000 comentarios, vamos a estar sorteando una copia de Sparking Zero por cada video que supere los 20.000 likes y los 1.000 comentarios. Así que recuerden activar la campanita y dejarle like a todos los videos y comentarios para que podamos romper la meta durante este mes y así ver cuantas copias de Sparking Zero vamos a sortear el mes que viene. Hoy tenemos el cuarto capítulo de Dragon Ball Hakai, cuya historia pertenece a mi amigo Gustavo Hakai o Gus Han. Recuerden que pueden seguir su historia tanto en su Instagram que está apareciendo en pantalla como en la página oficial donde se sube, la cual también te aparece en pantalla y vas a tener abajo en la descripción. Y bueno, sin más por agregar, comencemos con el video. En el capítulo anterior, Gaza teletransportó al monstruo que apareció en el planeta Nekosei a un planeta inhabitado, donde Tarón se enfrentó a aquella bestia, derrotándola luego de conseguir la información que buscaba. Y así, dedujo que aquel monstruo venía del Makai, es decir, el reino de los demonios. Por lo que se dispusieron a ir a ese mundo, con la intención de ver al gobernante de ese lugar. Y una vez que se encontraron con el Makayoshin de Miurgo, lo interrogaron sobre la criatura que estuvo causando estragos en el planeta Nekosei, a lo cual el demonio les explicó que antes había enfrentado a aquel demonio y decidió aislarlo de todo al notar que se hacía más poderoso con la intensidad de las batallas. No obstante, de alguna forma logró escapar, siendo un aparente misterio para él. Con esa explicación, Tarón y los demás quedaron más o menos conformes. Pero una vez se fueron del reino Makai, Miurgo mostró sus verdaderas intenciones y se comenzó a burlar del Hakai-shin, diciendo que la semilla de su destrucción ha sido plantada. Capítulo Número 4 Iniciamos este capítulo en el planeta Nekosei, donde se nos explica que Vils regresó al planeta natal para llorar la muerte de los suyos y para buscar supervivientes del ataque de aquel monstruo. Es entonces que vemos a Vils y a Champa, que se encuentran en medio del desastre. Y el primero de estos recuerda que, cerca de donde estaban, vivían una señora que le dejaba dormir en su tienda cuando quería evitar trabajar. Y por su parte, Champa comenta que a unas cuantas calles de ahí, había un restaurante que le fascinaba. Agregando que el dueño del lugar lo cuidaba y le daba comida gratis. Declarando que sus ratones fritos eran impresionantes. En ese momento, Vils en su mente menciona que está seguro de que Miurgo está involucrado en todo esto. deduciendo aquello con la impresión que le da el solo hecho de recordar la cara que tenía el Makayoshin, y exclamando que le gustaría hacerle pagar por lo que hizo. Aunque desgraciadamente está lejos de su alcance en ese mundo. Luego de esto, una extraña anciana con aspecto de bruja se hace presente en el lugar. Por lo cual, Vils le pregunta, ¿Qué hace ahí? La bruja les comenta que, sin importar donde sea, ella siempre estará ahí para advertir sobre algún presagio hacia la predicción. Vils declarando que no solo ese planeta, sino también todo el universo, le da un olor a desastre. Ante esas palabras, Vils le cuestiona a la anciana si acaso está loca. Y la antes mencionada dice que, cuando el rey demonio llegue, no habrá nada que no sea destruido. Declarando, que lo que aquel monstruo hizo, no fue más que un presagio de lo que viene. Y a esto, el aprendiz de Hakaisin le pregunta a la bruja si acaso mencionó a un rey demonio, a lo que la especie de vidente le responde de manera afirmativa, y le dice que, cuando él llegue, todo rastro de existencia desaparecerá, siendo por ello, que deben de tenerlo. Y para eso, un héroe se tiene que ofrecer voluntariamente, pero Vils le exige a la bruja que deje de delirar, exclamando que Demiurgo no puede salir del Makai. A esto, la anciana le dice de manera sarcástica, que aquel monstruo tampoco podía hacerlo, dejando sin palabras al aprendiz de Hakaisin. Y tras esto, la bruja comenta, que Vils parece ser alguien lo suficientemente razonable para creerle, por lo que le pregunta si está dispuesto a evitar la destrucción que el rey demonio quiere traer. Vils le dice que no puede ir hasta el Makai por su cuenta, pero la anciana le menciona que eso no es un problema, pues ella misma los puede llevar hasta ahí. En consecuencia, Champa se acerca a su hermano, y le dice que eso es una gran oportunidad para ellos, agregando que así por fin podrá demostrarle a los dioses lo que vale en verdad, proponiendo ir al Makai para acabar con ese demonio, a la vez que éste asegura que juntos van a poder lograrlo. Y así, salvarían al planeta y al universo entero gracias a esto, concluyendo con que los dioses no tendrán de otra más que respetarlos. Y luego de estas palabras, Vils reflexiona sobre este problema, diciendo primeramente que debe informarle de esto a Tarón. No obstante, sabe que él acabaría fácilmente con Demiurgo, provocando que él se lleve toda la gloria. Siendo por ello, que el aprendiz de Hakai-shin se ofrece para acompañar a la bruja al Makai, a lo cual ésta solo sonríe, llevándose a ambos hermanos hacia dicho mundo. Sin embargo, éstos aparecen en un lugar alejado del planeta de Demiurgo, y Vils le informa de esto a la bruja, diciéndole que se equivocó del lugar. Pero la antes mencionada, le dice que ella no se ha equivocado, asegurando que ese lugar es donde deben de estar. Esto, mientras procede a retirarse por medio de un portal. Y tras eso, Champa se asusta, y le dice a Vils que está comenzando a ver cosas extrañas. Y es cuando nos percatamos que varios demonios se lanzan al ataque, por lo que el aprendiz de Hakai-shin dice que les han tendido una trampa. Y luego de unos minutos, ambos hermanos logran derrotar a todos sus enemigos. Y harto de ese lugar, Champa pregunta a dónde rayos está la salida. Vils dirige su mirada hacia el cielo, y le dice que aquella brecha que se encuentra en lo más alto, es la única salida. Sin embargo, si intentan salir, sentirán una presión extrema que les impedirá cruzarla. Champa cuestiona si entonces están atrapados en ese lugar, preguntando con molestia, ¿qué se supone que van a hacer ahora? A lo que su hermano en un semblante serio, le dice que, al menos él, vino para derrotar a Demiurgo, y eso será exactamente lo que van a hacer, sin importar que tenga que cruzar todas las tierras de ese mundo para encontrarlo. En ese momento, la sombra de Vils adopta la forma de la silueta del Makayoshin, a la vez, que éste dice que aquello no será necesario, y luego de esto, una sombra se alza en el aire, provocando que el aprendiz de Hakai Shin retroceda por seguridad, a la vez, que se supone que Demiurgo ya lo estaba esperando. A lo cual, este último declara que Vils es tan tonto como lo imaginaba. Tras estas palabras, el aprendiz de Hakai Shin deduce que el Makayoshin fue quien envió a aquel monstruo con la ayuda de aquella bruja, y Demiurgo, en un semblante burlesco, le cuestiona si acaso cree que él es un guía turístico, exclamando, que si quiere información, la consiga por sí mismo, siendo por ello, que ambos hermanos se lanzan al ataque, lanzando un golpe en conjunto hacia su enemigo. No obstante, el Makayoshin desaparece, y aparece detrás de ellos, conectándole una fuerte patada a Shampa que lo manda a volar. Seguidamente, este mismo intenta impactar un derechazo en Vils, pero éste lo esquiva, e inicia un intercambio de golpes con Demiurgo, mismo, quien crea una lanza con la cual pretende atacar al aprendiz de Hakai Shin, pero afortunadamente éste logra esquivar el embate, por lo cual el Makayoshin se dispone a lanzar un poderoso golpe. Sin embargo, antes de que pudiera hacer lo dicho, Shampa llega, y le dice a Vils que se haga a un lado, por lo cual el antes mencionado con una maniobra sale de la trayectoria de su hermano, mismo quien conecta una poderosa patada a Demiurgo, y de manera consecuente, Vils igualmente arremete con una patada hacia su enemigo, enviándole estrellarse contra el suelo, y para rematar, ambos hermanos proceden a lanzar varias ráfagas de Ki hacia el Makayoshin, generando una explosión gigantesca. Posteriormente, Shampa celebra su aparente victoria, esto mientras Vils se mantiene serio, esperando a que Demiurgo no haya sobrevivido a aquel ataque, y una vez que el humo se disipa, vemos que este último logró sobrevivir a aquel embate, gracias a un escudo de Ki maligno, y alabando el gran poder de ambos hermanos, el Makayoshin admite que si hubiera recibido aquellos ataques de lleno, muy probablemente hubiera muerto, aunque comenta que sus intentos de derrotarlo son inútiles, incluso si pelean juntos, esto debido a que no poseen malicia en el campo de batalla, y ante esto, Shampa le cuestiona de que habla, y en ese momento, este es atravesado por la lanza anteriormente creada por Demiurgo, siendo enviado a estrellarse contra el suelo en consecuencia, todo esto mientras Vils no puede creer lo que ve, en ese momento, el Makayoshin desaparece, y aparece frente al aprendiz de Hakai-shin, explicando que luego de esquivar sus ataques, y antes de que se disipara, dejó una copia suya como distracción, logrando engañarlos con un truco tan simple, y siendo esa la razón por la que él no perderá contra ellos, sin embargo, Vils elevando su poder al máximo con bastante furia, le dice a Demiurgo que no lo subestime, alzando sus manos, y creando una gran esfera de energía, atacando con todo a su amigo, ante esto, el Makayoshin se dispone a detener aquel embate con sus propias manos, no obstante, parece que dicho ataque lo sobrepasa y genera una gran explosión, seguido de esto, Vils comenta que exageró, y gastó mucha de su energía a Hakai, pero se alegra de que Demiurgo finalmente haya muerto, y justo en ese momento, este se desconcierta ante lo que ve, pues, el Makayoshin logró sobrevivir a su ataque, y declara que le fue difícil absorber dicha energía, por su parte, Vils cuestiona que rayos pasó, esto porque su ataque a Hakai debió haberlo borrado, a lo que Demiurgo lo llama idiota, y le dice que aquella energía que utilizó fue demasiado impura, esto, debido a que fue un ataque creado en base a pensamientos negativos y egoístas, por lo que no había un equilibrio con su técnica, cuestionando que creía que pasaría si el mismísimo rey de los demonios tocara ese ataque, ante esto, Vils con sorpresa cuestiona si entonces su Hakai solo sirvió para fortalecerlo, así como también, deduce que todo esto fue parte del plan de Demiurgo, mismo quien confirma lo dicho, mencionando que mandó a ese monstruo para provocarlo, y sabiendo que Tarón lo enviaría a él a enfrentarlo, bastando con aquel breve momento para generarle todos esos pensamientos negativos que tiene ahora, esto molesta a Vils, pues, no le agrada la idea de que se metan con su mente y sus pensamientos, pero Demiurgo responde que fue bastante sencillo jugar con su cabeza, esto, pues su mente es bastante caótica, llena de ira y egoísmo, siendo perfecta para sus planes, y explica que luego de engañar a su mente, solo necesitó de aquella bruja para traerlo a su mundo, cuestionándole si acaso no le pareció sospechoso que alguien apareciera convenientemente con la justa intención de llevarlo al Makai, y pregunta si acaso alguien que puede pasar por ambos mundos libremente no pudo haber sido quien enviara a ese monstruo en primer lugar, concluyendo con que Vils estaba completamente cegado de la realidad, y luego de esto, el aprendiz de Hakai-shin pregunta, que hará ahora que se ha vuelto más fuerte, diciéndole que, si quiere matarlo, que lo haga de una vez, pero le advierte que Tarón acabará con él en cuanto lo vea, a lo que Demiurgo menciona que eso no pasará, si es que él acaba primero con el Hakai-shin, por ello, Vils cuestiona como rayos se supone que va a hacer eso, reconociendo que su enemigo se ha vuelto más poderoso, pero agrega que ni siquiera puede aprovechar el poder de la destrucción a su favor, no obstante, el Makai-shin le recuerda que hay más de una manera para acabar con un dios destructor, esas palabras hacen suponer al aprendiz de Hakai-shin, que Demiurgo pretende ir directamente por Gaza, lo cual, parece ser una estrategia inteligente, sin embargo, cuestiona como acabará con él desde el Makai, a lo que el rey de los demonios, apretando su puño, cuenta que aquel que creó ese mundo, hizo que fuera imposible escapar para los monstruos de ese lugar, y abriendo la palma de su mano, mientras carga un ataque de energía, declara que aquella brecha emana un poder enorme que les impide salir, pero ahora que posee el poder de Vils, esto está por cambiar, procediendo a disparar su ataque hasta el cielo, impactando en la brecha y provocando que ésta se abra, al ver esto, varios demonios se abalanzan hacia la salida a gran velocidad, esto mientras que Vils observa atónito lo que acontece, y también Demiurgo felicita sarcásticamente al aprendiz de Hakai Shin, llamándolo el héroe del reino de los demonios, al hacerlos alcanzar su tan anhelada libertad, exclamando que, como trofeo, hará que su gente sea la primera en ser acabada por ellos, y finalmente, Vils desciende al suelo con impotencia y arrepentimiento, cuestionándose, ¿qué es lo que ha hecho? Finalizando así con este capítulo, si te gusta mi contenido, considera suscribirte y dejar tu like, recuerda que puedes participar en sorteos sorpresa, y si eres miembro en sorteos mensuales, aquí en pantalla te dejo mis redes sociales, y abajo están los links para que puedas ir directamente, así como mis canales de Whatsapp, Instagram y Discord, para ver qué es lo que hacemos por allá, Recuerdo que yo soy tu amigo Mexi, así que cuídate muchísimo, y nos vemos en el siguiente video.